Directamente de la colonia Ramos Millán Iztacalco Estrellas de la Salsa México Pilar y Javier, la pareja sin pago Para bailar, para gozar Con este ritmo sabroso Va a vacilar y ahora te invitará Descargarte la luz No sabíamos nada sobre el mundo latino Como tocar la santa Como baila el Guarachá Cuando escuchamos Tito puede tocar su timbal en Japón Te cogimos justo a esta música Para bailar, para gozar Con este ritmo sabroso Va a vacilar y ahora te invitará Descargarte la luz Yo te doy, yo te doy este sabor Venga aquí para bailar Ahora gozamos la salsa Está buena, está sabrosa Minas tango y shoni Orquesta de dar gusto Uno te invitará Oh no, te invitará Kibumua Sabor Para bailar, para gozar, con este ritmo sabroso Yo te doy este sabor, venga aquí para gozar Para bailar, para gozar, con este ritmo sabroso Ahora gozamos la salsa, esta buena, esta sabrosa Para bailar, para gozar, con este ritmo sabroso Oigan japoneses, bailen conmigo, mueven la cintura Para bailar, para gozar, con este ritmo sabroso Ahora voy a presentar directamente de Japón ¡Genta! 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 Suenalo, bien ¡Genta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!